¿Por qué eligió la carrera de medicina? Yo cuando preparé mi ingreso a la universidad, preparé dos ingresos simultáneos, el doctorado en química y el de medicina. Lo que más me interesaba era la investigación. Y en un momento dado pensé que el progreso de la investigación en medicina iba a ser muy importante. Me interesaba la biología y dije, bueno, ingreso a medicina. Y después creo que me pasó lo que le pasa a mucha gente, que se enamora de lo que hace. No es una cosa de vocación, sino que encuentra su aptitud natural, que definitiva es lo que yo uso como definición de vocación. No voy a decir que fue inicialmente la aptitud natural, porque en mi época se estudiaba exclusivamente anatomía. Y eran cuatro libros, tendrían dos mil páginas cada uno. Bueno, yo hice el cálculo, si leía 15 páginas por día, iba a terminar perfectamente. Como leía rápido, me parecía que todo era facilísimo. Y los primeros tres meses, en realidad jugué al ajedrez. Cuando leí mi primer parcial de anatomía, eso que se da a los dos meses, tres meses, casi me bochan. Porque por supuesto, yo no me acordaba nada. Mala memoria, así que un impacto tremendo. No jugué más al ajedrez. De modo que, bueno, estudié anatomía, la probé. Y el segundo año era anatomía y histología. Cosas en las que uno utilizaba la memoria. Y yo creo que no me arrepentí de haber ingresado a medicina, por lo mismo que siempre terminaba un libro que me pareciera malo. Pero de empezar un libro, es malo esto. Pero lleguemos hasta el final. En general uno elige libros que tienen cierto prestigio. Es una especie de lucha de decir, bueno, yo no le encuentro el gusto a esto, pero algún gusto debe tener. No puede ser que todo el mundo sea idiota y esté recomendando un libro que uno no puede pasar a la segunda página. Pero bueno, después aprendí que sí, que había libros muy famosos que uno podía dejar a la segunda página sin perder nada. Después empezó fisiología. Y para mí fue un descubrimiento. Se hacían las pruebas para ver si eso que uno decía era verdad. Es decir, uno tenía una hipótesis. Creo que a todos nos gusta tener hipótesis. En realidad lo más productivo es cuando uno intenta demostrar si la hipótesis es cierta o no. No la asume como verdad simplemente por ser la hipótesis de alguien importante, sino que necesita demostrarla. Eso es apasionante. Te diré que cuando uno entra en eso, yo creo que estudiaba 20 horas diarias. No le encontraba límites. Tenía además como profesora a Usay y algunas otras personalidades extraordinarias de esa inquietud, de la demostración de las verdades. Y a partir de ahí, en realidad le encontré un gusto. El cuarto año entré a semiología. Semiología era el contacto con los enfermos, los síntomas, los signos. Pareció fenomenal. Además, porque podía aplicar todo lo fisiológico en lo que veía en los pacientes. Como si usted le hubiera enseñado el idioma y de repente encontrará que se puede comunicar con la gente con ese idioma. Estaba enamorado de eso. Iba a chitar, entraba a las 6 de la mañana, antes que nadie me iba a cualquier hora de la tarde. ¿Qué fue lo que le dejó haberle dedicado toda una vida a la medicina? Es la verdad satisfacción, como todo. No puede pensar que la gratificación es una cosa permanente. No es una meseta. Esto tiene alturas, tiene bajos. Uno sufre frustraciones, sufre fracasos. Tiene éxitos. ¿En algún momento pensó en abandonar la profesión? No. Yo dentro de la profesión he hecho las cosas que más me gustaban hacer. Me encantaba hacer docencia. Para mí la docencia se define por esa cosa que dicen yo no quiero vender pescado, sino que quiero que la gente aprenda a pescar. Y me ha ido bastante bien con eso. Creo que he descubierto algunos secretos de cómo se hace eso. En la primaria me gustaba ayudar a los compañeros, a ayudarlos a preparar el ingreso. Y después, a partir de 20 o 6 años, que era ayudante de trabajos prácticos, conseguir que los otros aprendan. Ha sido muy gratificante ver que prospera la gente que ha trabajado con uno, que ha investigado con uno. Es muy común decir que medicina tiene tres patas fundamentales. Una es la asistencial, otra es la de la investigación y otra es la docencia. Me siento nervioso porque animal de tres patas no conozco. Siempre creo que en realidad la docencia es subsidiaria, es un método agregado a cuando uno investiga o cuando uno hace asistencia. Así que nadie tiene que estar enseñando fuera de los hospitales o fuera de los laboratorios donde se hace investigación. En realidad lo que aquí la gente llama cultura es la erudición. Los profesores son eruditos, que significa saber mucho de cosas que no hacen ni aplican. Son una peste, una enfermedad social. En la Argentina esa enfermedad social es predominante. ¿Para qué les sirve la erudición entonces? La erudición para ocultar su incapacidad. Su incapacidad de contacto interpersonal, asistencial, y en realidad de ocultar su improductividad. Yo puedo hablar mucho de cómo se trata un enfermo, y eso lo puedo decir perfecto, pero hay un abismo entre eso y atender a un enfermo. Yo tenía profesores que eran un desastre. Yo tengo una frase que uso mucho para esto, y es decir, más vale un instructor al lado que un sabio en el estrado. Lo que necesita es un tipo al lado suyo, que se dé cuenta de lo que usted aprende, de cuáles son sus dificultades, ayudarla en superar las dificultades, y dar el ejemplo, lo que se llama el role model. ¿Por qué alguien podría desear ser médico hoy? El médico tiene, aunque no se dé cuenta, yo diría el gen de la cooperación solidaria. Mi hipótesis es que hay dos genes para el homo sapiens que son fundamentales. Uno que es el de la cooperación solidaria, y el otro que es la competencia hostil. Yo creo que en los médicos lo que le impulsa a seguir su carrera es una actitud solidaria. Por supuesto, si ese predominio de cooperación solidaria no se acompaña de otros elementos, lo que podríamos llamar inteligencia intrapersonal, que es saber hasta qué punto usted es capaz en lo que quiera hacer. ¿Tengo capacidad para subir la montaña al Himalaya, o me tengo que conformar con el Cerro Bayo? Demos que eso definirá su vocación. Y después los elementos simples, que es la capacidad observacional, Howard Gardner, habla de una inteligencia naturalista. ¿En qué consiste? Es reconocer en el individuo su pertenencia a una especie. El médico un poco hace eso, cuando dice, usted tiene tal enfermedad. En realidad la especie es la enfermedad. Entonces hay que tener eso. Y después, bueno, la relación interpersonal, que está fundamentada en esa cooperación solidaria, es decir, de que a uno le interese el otro. ¿Cuáles son los pacientes más difíciles de tratar? En esto es como un matrimonio. Los pacientes y los médicos en realidad forman como asociaciones. Supóngase, si yo soy un hipocondríaco tremendo, y mi médico es lo que llamo un overfinder, esos que encuentran siempre algo, que siempre encuentran alguna cosa. La combinación le puede arruinar la vida a cualquiera por la eternidad de las eternidades. Si yo soy un negador, y mi médico es un underfinder, el que no encuentra nada, en realidad me cuesta la vida. Que voy a salir, me muero antes de lo que debía haberme muerto. Esas son las dos combinaciones que están ahí expuestas en la relación médico-paciente, que es una relación muy interesante. Son las relaciones peligrosas, es lo que yo llamo relaciones peligrosas. ¿Qué ganó y que perdió el médico en estos últimos 50 años? La primera cosa es que tenía una condición previa, que era la confianza. Uno elegía al médico, y el elegir expresaba ya una confianza inicial, es decir, entraba dentro de esto a una situación asimétrica. La asimetría significaba que desde el punto de vista de conocimiento, el médico tenía un buen conocimiento y él poco. Que desde el punto de vista del afecto, el paciente iba a ofrecer toda su recepción posible. Lo económico resultaba un subproducto. En definitiva, no afectaba en principio la relación. De todos modos, el médico hacía su labor hospitalaria durante cuatro horas, que no tenía ningún beneficio económico, que le permitiría ejercer, digamos, su vocación solidaria, y otras cuatro horas, atendiendo en la que recibía un aporte económico, que le permitía una vida clase media alta. De modo que la situación era muy satisfactoria. Entonces, se hacen empresas para hacer esto. Ocurre al mismo tiempo lo que podríamos llamar la especialización progresiva, que es consecuencia del aumento de conocimiento. Llega un momento en que, bueno, si a uno le van a demandar que sea un experto en todo, más vale que sea un experto en algo. Y entonces, va limitando su capacidad. De modo que un paciente, en realidad, hoy no puede decir que está asistido por un médico, sino por diversos médicos. Y en esto, es una cosa que yo insisto, es decir, la medicina tiende a que uno sea atendido por una gestalt. Hay un librito de ciencia ficción, más que humano, de CO2, TH. Muestra una conjunción, un idiota, dos chiquitas telequinéticas, un tipo muy inteligente, pero incapacitado, en fin de eso, ¿no? Fue un grupo, y todo el grupo se mueve en conjunto, ¿no? Pero claro, llega a la forma de una unidad. Entonces, bueno, médicos, tenemos que pasar a constituir como grupo médico, una besta, una unidad. Que sea cosa intercomunicada, lo que no puede ocurrir, es lo que está ocurriendo ahora, que un individuo va sin ninguna comunicación entre los médicos. Creo que va a terminar pasando eso. Ahora, ¿quién puede pagar eso con la exigencia actual? Y yo creo que eso es impagable, es no sustentable. Habría que correr en muchas estupideces para lograr que esto funcionara bien económicamente. ¿Y entonces? Yo creo que pasarán, a lo mejor, siglos. A mí me preguntaban cómo voy a ser el médico del siglo XXI. En realidad me pareció una pretensión horrorosa. Yo apenas sé lo que va a pasar el año que viene. Por supuesto, uno puede decir lo que va a pasar dentro de dos, tres años. Es decir, dentro de dos, tres años va a ser peor que ahora. De eso tampoco queda ninguna duda. Con más conocimientos técnicos. Con más verdades demostradas, pero menos relevantes. Porque, ¿sabes lo que pasa? En esto de la búsqueda de la verdad, una cosa es la verdad, y otra cosa es la importancia. La verdad es demostrable con evidencias. La importancia es un fenómeno distinto, porque son valores, la ética, la moral, es decir, que es otro reino. Crece mucho en un reino y el otro no lo maneja bien. Lo considero más importante. Es que la gente ha aprendido a no decir la verdad sin mentir. Supóngase que yo le dijera, mire, si usted se hace una mamografía anual, yo voy a disminuir su mortalidad por cáncer de mama en un 10%. Sale corriendo, se hace una mamografía todos los días. Ahora, ¿cuánto es 10%? ¿Cuánta gente tiene cáncer de mama? ¿Cuántos los que se hicieron mamografía hizo la diferencia entre que se murieron o no se murieron? Está hecho eso. Debe decir los resultados. Tomamos un millón de mujeres a las que se les hizo anualmente cáncer de mama. Un millón que no hicieron nada. Entonces, la diferencia fue que en estos dos millones de grupos, hubo 70 mujeres más que se murieron en el grupo que no hizo la mamografía. Son 7 por 100 mil, 1 por 10 mil. Yo la mamografía durante 20 años a un millón de personas. He hecho 20 millones de mamografía. Una vez que cuesta un dólar, 20 millones de dólares. Con 20 millones de dólares yo he salvado una vida. O sea que la mamografía va a ser vida para gastar 20 millones de dólares para salvar una vida. No sé si las mujeres valen tanto. La verdad, no fue así de una nueva. No es sustentable. Pero cuando yo le digo que le disminuyó en 10%, parece una cifra fenomenal. Lo que usted cuestiona es la forma en que se invierte en medicina preventiva. La medicina ha tenido varias etapas. Una etapa que uno podría llamar la medicina paliativa. En la realidad, uno lo que hacía era reconfortar a los pacientes. Cosa humanamente muy importante. Y después, bueno, se salvaban lo que se tenían que salvar, se morían lo que se tenían que morir. La evolución de las enfermedades era una cosa espontánea. Y eso fue así desde la noche de los tiempos, yo diría hasta el siglo XIX. El siglo XIX es la medicina higiénico-sanitaria. Hablan agua potable, tengan la leche hervida, cuiden la alimentación, cuiden la exposición, aíslen a los que están enfermos. Y yo diría que eso fue así hasta la mitad del siglo XX. Hasta el siglo XX, fantástico. Era una cosa curativa, correctiva. Curaban la tuberculosis, la endocarditis, miles de cosas que se curan, le cambian la cadera. Usted no podía caminar, puede caminar, le sacan las cataratas, no podía, puede ver, cosas, sensaciones. Pero eso primero uno tenía una experiencia directa. Podía saber si no servía inmediatamente. Entonces a usted lo que le interesa ahora es una medicina en la que los médicos mismos no pueden tener experiencia directa. Yo a un paciente, hago un tratamiento por riesgo, empiezo la invención del riesgo. Antes tenía enfermo nomás. Ahora resulta que tengo pacientes que tienen riesgo. No siente nada. Usted o me hace caso o tiene una muerte anticipada. Con lo cual se pasa al modelo de medicina extorsiva. Me digo una mano. O usted me paga esto mensualmente o los chicos vienen, le rompen los vidrios y tiene riesgo de que le pase eso. Usted paga, se está ignorando. Resulta que el que maneja eso es el médico. Por supuesto se convierte en algo difícil y en la que ya la experiencia personal empieza a sufrir. Porque si yo tengo que tratar mil enfermos para demostrar que estoy reduciendo la mortalidad en uno por mil, por supuesto, como uno por mil es importante. Si es una enfermedad que tienen 100 millones de personas, yo tengo 100 mil muertos de un lado que no están del otro. Por lo menos de esa muerte. Pero como no somos inmortales, estoy buscando que vivan lo más posible siempre que sea lo mejor posible. La lógica de esto es que es muy bueno prevenir siempre que sea mejor que dejar venir. Hay cosas de medicina preventiva que no hay discusión posible. Es decir, vacunarse contra la poliomielitis es un logro fenomenal. vacunarse contra el sarampión es un logro espectacular. Pero hay otras que ya el logro general es menor y que es lo que está moviendo un enorme volumen de actividad médica. Tiene colesterol alto, tengo que bajar el colesterol. Aunque sé que eso va a demorar 40 años en deteriorar algo. Bueno, si se lo va a pasar el año que viene y yo estoy apostando a que dentro de 40 años a usted no le pase algo. Mire, el hombre le tiene horror al azar. Entonces usted dice, bueno, yo voy a tratar a arreglar una cosa cuyo riesgo es el uno por mil, supóngase a los 80 años. A los 80 años que haga lo que quiera, que se muera de lo que se le da la gana, que viva bien. Es lo único que a usted le puede interesar. Y sin embargo, se toma la población senil todas tratándose de cosas cuyo riesgo es absurdo comparado con el riesgo de tener 80 años, nada más. Yo agradezco haber vivido en la época en que viví. Lo que me permite hoy hacer un ejercicio muy personal de la medicina. No estoy atado a ningún sistema, digamos, de cobertura. ¿Cuál es su posición respecto al tema mente-cuerpo? Yo creo que la pregunta encierra seguramente alguna pequeña trampita. Es sobre la influencia que puede tener la mente el mundo de las ideas, de las reacciones a las vivencias sobre el funcionamiento del cuerpo. No hay conciencia sin percepción. Y la percepción, por lo tanto, exige que existan órganos de sentido que transmitan la información, que se elabore en distintos sitios del sistema nervioso, que se produzca el fenómeno de la conciencia, que las cosas que no llegan a la conciencia se oculten en algún sitio que la gente llama inconsciente. Creo que no tenemos ni idea todavía cómo se produce la situación de ese salto de una estructura con sus mecanismos a una función como es la producción de ideas, cuál es el mecanismo con el que uno organiza su conciencia, con el que uno protege su conciencia. Eso todavía estamos casi diría siglos de saber esa relación. Si la mente genera enfermedad, yo creo que uno no se hace el cáncer. Si uno cree que se hace el cáncer, es un pavote. Uno puede vivir mejor el cáncer. Uno puede hacer cosas que en definitiva favorezcan la aparición. Por ejemplo, ponerse al sol o fumar. Uno puede enfermarse con la gula, con la anorexia. Sí, seguro. Pero no, uno no se provoca la tuberculosis, ni se cura o se sana la tuberculosis porque mentalmente tiene la mente curativa. Es el romanticismo o la ligadura al pensamiento oriental. ¿Y las enfermedades psicosomáticas no cree que los padecimientos espirituales, las tristezas, las broncas se reflejan en el cuerpo? La verdad es que insatisfacciones tiene todo el mundo, broncas tiene todo el mundo. Cuando uno se enferma de alguien y ha tenido broncas, dice, viste las broncas que tuvieron, nadie vive en el limbo. Siempre ha estado haciendo algo antes que le pase algo. Entonces, si uno está en una unidad coronaria y alguien le da una mala noticia y se muere ahí mismo en la fibrilación ventricular, bueno, ahí se va. Se murió, poco no le dijo algo. Pero en realidad, en la unidad coronaria, mucha gente se muere sin que nadie le diga nada. No me gusta psicologizar. ¿Cuál fue su experiencia personal en la Academia Nacional de Medicina? Y bueno, es este, primero pertenecer a una institución, yo diría, históricamente importante, desde 1824, pronto va a tener 200 años de antigüedad. Es importante por sí. Después están los individuos que la componen. Con sus más y sus menos, en realidad, son personalidades relevantes, más o menos, pero que de algún modo han demostrado una capacidad un poco superior a lo que se considera los términos normales. Una dedicación y quizá, más que todo, una tenacidad para cumplir los objetivos. Creo que en ese sentido, quizás sea un fenómeno más de, una valoración más cercana al respeto que al prestigio. En el sentido que el prestigio es el reconocimiento social de la gente que está incapacitada para juzgar. Y el respeto es el reconocimiento social de los que están capacitados para juzgar. El prestigio, la fama, pertenencia al mundo, un poco de lo que se ha manipulado. Esa es la realidad. Ocurren muchas cosas y quizá en otras organizaciones la cosa se maneje más por el poder, el prestigio. Esto es más una cosa de respeto. Lleva más de 60 años ejerciendo la profesión. ¿Qué aprendió de los médicos? Yo creo que lo más detestable del ser humano es la arrogancia. Yo hice un trabajo sobre las cualidades deseables en los médicos. Tomé dos grupos. Un grupo era los aspirantes a la residencia en Clínica América. Entrevistaba a 64 residentes anualmente. La encuesta era primero preguntarles cuáles eran las cinco virtudes, tanto a los profesores como a los alumnos, que ellos creían que era importante en un médico. La cualidad que los residentes pusieron como cualidad mayor era la humildad. Por supuesto, los profesores pusieron como mayor cualidad la cosa cognitiva, saber mucho. Por supuesto, la humildad ni existió para los profesores. Los otros, evidentemente, estaban podridos de la arrogancia de los profesores. La cosa que resultaba evidente, por lo menos para mí. Y yo creo que una búsqueda general de modelo, de rol model, es el reconocer la humildad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.